Y este fin de semana se llevó a cabo una de las tradicionales fiestas de Santander, la Feria de Vélez. Luciendo con orgullo el traje típico de Vélez como un homenaje a la cultura de esa tierra, el gobernador de Santander Didier Tavera y su esposa Priscila Santos participaron de las ferias y fiestas de este hermoso municipio. Con alpargatas, poncho y sombrero, el mandatario de los santandereanos, se puso de ruana el desfile de flores y la cabalgata, bellas tradiciones que cautivan a los visitantes con la creatividad de los veleños para elaborar sus carrozas con majestuosos coloridos, ramilletes de flores y caballos que engalanaron la actividad. Que miren como hoy esta carroza emblemática de algo que nos identifica a nivel mundial como es la hormiga culona, los habitantes del Peñón, en cabeza de la administración municipal, de su alcalde, de Francisco, de toda la comunidad, miren ese trabajo tan especial que han hecho hoy. El gobernador de Santander también invitó a todos, propios y visitantes y a turistas de cualquier parte del mundo para que participen el otro año en las ferias y fiestas del municipio de Vélez. Por eso quiero invitar a todos los santandereanos y a los colombianos a que vengan aquí a Vélez, a que vengan a Santander, a que conozcan nuestra cultura, nuestro folclor, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Una de las carrozas que conquistaron la atención de todos los visitantes fue la de la hormiga culona, a cargo del municipio del Peñón y el pavo real, hecha por los compañeros 81, egresados del Colegio Nacional Universitario en 1981. canaltro.com